Hola, ¿qué tal amigos? Soy Beth Cervantes para El Viajero. Y bueno, el día de hoy estamos muy contentos de estar aquí con Luis Fernando Peña, quien se estrena en Teatro En Breve como productor. ¿Cómo estás, Luis Fernando? Muy bien, feliz, feliz de poder estar aquí en la Casa del Indio, un lugar icónico en la cultura nacional y en el cine también. Y feliz de poder darle vida a este texto que creemos que es necesario, un texto que no nos callamos nada, un texto que justo habla de eso, de hablar o morir, un texto que a propias palabras del director general Paco Lalas es impactante, es duro, es cruel y que creemos nosotros que sin duda será un parteaguas en el Teatro Nacional. Así es, y bueno pues, perdón el título otra vez se me fue, perdón. ¿Cómo se llama la obra? Hablar o morir. ¿Cómo? Hablar. Hablar o morir, ay perdón, ¿eh? Bueno, hablar o morir y bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de hablar o morir? ¿Realmente lo llevamos a cabo en nuestra vida o cómo? Pues mira, creo que no hay nadie mejor para hablar de hablar o morir, valga la redundancia, que la misma dramaturga y que aparte tengo el placer de que es mi esposa, que nos cuente ella qué pasa con hablar o morir. Pues hablar o morir es un texto que definitivamente es crudo, pero es la realidad que vivimos, dicen que la realidad es cruda, que es muy importante llevarla al teatro, en la forma del arte, es una forma de expresar. Chicos, pueden ir a tomar ahí, ahí mezcalito de mis amigos de mezcal. Es gratis. Vayan por un mezcalito de mezcal Yaret, el mejor mezcal del mundo. Aquí está, mezcal Yaret, ahí, para todos ustedes, disfrútenlo. Gracias a los chicos de mezcal Yaret. Ahorita vamos por un mezcal Yaret. Al final del día, como les decía, es el teatro para esto se creó, ¿no? Para dar voz, para satirizar, para poder hacer denuncias. Entonces, hablar o morir es un texto que habla sobre la violencia vicaria y la violencia de género, que a pesar de que tenemos como sociedad esta creencia que las mujeres siempre tenemos de ganar con un juicio familiar, la realidad es que no, o sea, siete de cada diez casos son a favor de los hombres, ¿no? Entonces, creo que es un texto que va a ayudar a que muchas mujeres que lo están viviendo y que se están muriendo psicológicamente puedan tener este sentimiento de poderse abrir y gritar, ya basta. Entonces, es un texto que nos dice eso, pero que a la vez es muy conciliador, que no pone a un hombre contra una mujer, ni a una mujer contra un hombre. Habla de un texto que es hombres y mujeres juntos por el bienestar de nuestros niños. Exactamente, y bueno, también es la igualdad, ¿no? Principalmente entre hombres y mujeres, que eso es muy importante, sobre todo en estas épocas. Así es, creo que es indispensable que dentro de todos los movimientos que existen, pro-mujer, creo que también es indispensable y necesario que de pronto podamos participar hombres. Es por eso que creamos esta obra, es por eso que creamos esta compañía teatral, que se llama Tena Teatro, donde tenemos las puertas abiertas para hombres y mujeres, a todos aquellos artistas, llámense músicos, pintores, escultores, actores, guionistas, cineastas que quieran contar historias y todos unidos en contra de la violencia, no es una violencia de género, es en contra de la violencia, porque así como obviamente existen muchísimas mujeres que han sufrido violencia, también hay hombres. Entonces, es esta parte de darles voz a todas aquellas personas que han sufrido violencia, llamémosle intrafamiliar de alguna manera, y que de ahí, bueno, pues obviamente todo empieza con un grito, todo empieza con un jaloneo y de pronto terminan hasta incluso en homicidios. Exactamente, pues sí, esa es la realidad cruda, pero pues es lo que estamos viviendo actualmente. Y bueno, ¿qué proyectos vienen, Luis Fernando, próximamente? Pues seguir con este movimiento cultural que es Atena Teatro, estamos ya en pláticas con el Teatro Telón de Asfalto, lo más probable es que podamos estrenar esta misma obra en su versión larga a finales de este mes, en el Teatro Telón de Asfalto, estamos en pláticas, también en el Rodolfo Sigli, en Enrique Lizalde, la idea es moverlo por muchos teatros de la ciudad, por muchos teatros del interior de la República, llevarlo a cárceles, llevar no nada más este texto, muchas historias reales de muchas mujeres que se nos han acercado y decir, yo quiero contar mi historia, quiero que me escuchen. Y por último, una serie que se llama Cada Minuto Cuenta, que hablamos sobre los terremotos de 1985, y pues bueno, ahí estamos felices, dándole vida a la famosa pulga, este rescatista que sacó a los niños, a los bebés del Hospital General, ahí andamos. Muy bien, pues les deseo muchísimo éxito, de verdad, y esperemos verlos pronto, ahora sí que con esta versión larga, como ustedes nos comentan, y bueno, pues mil gracias. Así será, muchas gracias a ustedes, saludos. Gracias, pues para El Viajero TV, Beth Cervantes.